¡Suscríbete al canal! 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 por ahí qué horror, qué horror ya como por este lado no hay nada seguiremos tranquilo tranquilamente papá papá papapurri muy bien tenemos ahí una salida sí que haremos esta puerta de acá check, check, check que es muy bien no no lógicamente tendré que bajar como por aquí y ahora sí irme realmente silencioso no espero un fucking screamer en la cara no siento una presencia extraña y no está lejano ruta alternativa de escape ruta alternativa de escape ¿Qué es eso? ¿Es un tío? Ruta alternativa de escape al carajo, no hay Siento a alguien, siento a alguien a mi lado ¿Subre a subir? No, lo veo muy alto, lo veo muy alto Coño No, lo veo muy alto Perfecto Informe sobre el estado del paciente Por Rick Strayer Wow Lo sonido extraño al parecer es él No Parece que no No Muy bien arriba Sube, 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 sube Que mía que alguien me agarrara la pierna ahí Tío, eso es masacre humana Canibalismo total Veo nada, no veo nada, usted tampoco ve nada Ahí sí Ahí sí, puedo agarrar pila Y sí, tendremos que bajar acá Silencio No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Lisa! 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 Pujer, puer, puer ¡Lisa! Apoca, apoca Bien, creo que estoy diciéndolo bien Creo que estoy bien Vamos ¡Holy set! ¡Holy set! Empuja 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 tío Antifrisa, antifrisa Empuja, empuja Empuja, empuja Empuja, empuja Arriba, arriba No sé que estoy haciendo No sé que estoy haciendo ¡Holy set! Solo huyo Solo corro por mi fucking vida Wow No he alcanzado No he alcanzado El fucking salto Rápido Empuja Cierra Empuja Empuja Empuja, tío Salida, 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 salida Y una salida Empuja, empuja Ahí vienen Ahí vienen No sé, aquí Eso, arriba No sé qué hago, no sé qué hago Te preguntan para Facecam No lo puse, simplemente no lo puse y listo Esperaba más apoyo Los videos pasados, pero no se pudo Así que Facecam ¡Salta, tío! ¡Eso! Bien Estamos Levemente Levemente a salvo Hablé antes de tiempo Hablé antes de tiempo Hablé antes de tiempo Madfucka, corre No, mas si no me equivoco Bien, 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 bien Creo que por acá Creo que por acá No tengo salida No tengo salida No tengo salida Tengo salida La 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 No Holy shit Holy shit No 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 asusto Muy bien Bien los tíos Vamos por acá Esta puerta no vale Arriba No me la ganarán No me la ganarán Corre bits Bits Puerta Monta cargas Monta cargas Rápido Rápido Perfecto Adiós 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 Holy shit Wow Hey You're the bullshit priest's guy, aren't you? His witness or whatever You must be exhausted Let's take a break, huh? Buddy You'll do martini lunch? Una pequeña charla Un faggy mutante Then you'll look A little cardio You wouldn't kill you Okay, here we go Arn some legs Inside the car At all times I've been so reduced I've found a little bit And it fell to my hands To a crazy Good luck You're lucky I've been on my way Help me Help me Help me Help me I love the mountain air ¿Quieres un paseo con esa tormenta? ¿Estás el loco, tío? ¿Por dónde me llevas? ¿Alguien? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Alguien? ¿Por aquí? ¿Alguien? ¡Helpme! ¡Help! ¡Helpme! Todos piden que los maten... ¡Mátame! The group did not turn any use anyway. Trisly told, I was just tired of looking at my own stance. Experimentos locos... everywhere. Here we are, then. ¿Hemos llegado donde? Uh, thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. La verdad es que se va a limpiar la mano y... No hay películas. Y nos da un oportunidad de hablar. Estoy un poco preocupada cuánto tiempo que has estado gastando con el padre Martin. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey, no, 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 no. Ya véanse, solo donde puedo encontrarle ¡Ah! ¡Kill me! ¡Go ahead, fucker! ¡Go ahead and murder me! ¡See what happens! ¡You think I'm scared or anything! ¡Hundreds and fuckers! ¡In your brain like a master! ¡You goddamn fancy! ¡What could you do to me, huh? ¡Oh, I'm not sure where I am! ¡Ooooh, oh, oh! ¡I'm scared, fucker! ¡I'm lying! ¡No, fucker! ¡M*****, try it, try it! ¡Let me sell you the dream! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! No, no. Fuck, 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 fuck. Maldito de mente. No, 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 no. No, no. Que te vayas. Que te vayas, madafaka. Hey, nobody likes a quitter. Me encuentro perdido. No, realmente me encuentro perdido. Espero que vuelva y salgo de nuevo. Ahí está. ¿Dónde está la puta llave? Puta llave, ¿dónde estás? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Aquí uno no tendrá ya vi ya vi tengo una puerta puerta una puerta que sea la llave haga una puerta y No, 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 no. Nada Fajín chavi, ¿dónde estás? No, 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 no No, 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 no Prisa, prisa, prisa Prisa Hey, nobody likes a quitter Prisa 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 Sube, 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 sube Oh dios, estaba cerca, estaba cerca Que juego Página, David, ok, Pau Ceylan Hello Hello Habitación cerrada, habitación cerrada, no tengo idea de dónde escapar acá Seguro que entra por ahí Ok No tío, esto es que me cago de miedo Si me sale aquí, me cago de miedo, ven Tranquilo, despacio Chut 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 ¡Actívate! Muy bien Espero que esté muerto, espero que no siga vivo Me cago Me cago en tu cadáver Fucking Demente Me la echo No me la hizo, me la hizo Me la hizo en asustarme Más que incluso que el otro, que el cantante que persiguía Esa bolita grande que nos persiguía, más que ese Véngale Teamwork Teamwork Cagado de miedo tío, me he cagado de miedo Despacito No quiero más locos Por ahora no Quiero solamente Paz Tranquilidad Y irse aguardando Con ese loco nos despedimos No olvides comentar Y nos vemos en una próxima edición No 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 No